Hola, bienvenidos a Doctor Chat. Este es un espacio donde ustedes podrán discutir en redes sociales con los especialistas de la Fundación Santa Fe de Bogotá. El día de hoy, usted podrá resolver todas sus inquietudes acerca de un tema que afecta a nuestro diario vivir, la nutrición. Una buena nutrición, es decir, una dieta suficiente y equilibrada, combinada con el ejercicio físico regular, es un elemento para tener una salud óptima. La nutrición es uno de los pilares de la salud y el desarrollo. Los niños aprenden mejor, la gente sana es más fuerte, más productiva y está en mejores condiciones. Para resolver todas las inquietudes que giran en torno a este tema, hoy contamos con la presencia de la doctora María Camila Gómez, ella es integrante de la sección de nutrición de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Doctora María Camila, muchas gracias por acompañarnos y bienvenida a Doctor Chat. Muchas gracias por la invitación. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, estamos en Facebook como Fundación Santa Fe de Bogotá y en Twitter como arroba fsfb-salud con el numeral Dr. Chat. Para comenzar, doctora, hablemos primero en términos generales, ¿por qué es tan importante comer saludable? Es muy importante llevar una adecuada alimentación porque eso hace parte de una buena salud. Yo debo darle a mi organismo todos los nutrientes que éste necesita en cantidad adecuada y en calidad también para que así se lleven a cabo todos los procesos que el organismo requiere. Doctora, muchas gracias. Hablemos también de ese panorama general, de cómo nos encontramos en Colombia en términos de nutrición. ¿Tenemos algunos problemas relacionados con este tema en el país? Sí, sí tenemos varios problemas relacionados con la nutrición en Colombia. Se habla que uno de cada dos colombianos tiene algún tipo de sobrepeso según la encuesta nacional de nutrición, del estado nutricional para el año 2010. Uno de cada seis niños que van entre edades de uno y cuatro años tiene anemia y también es de preocuparse que las maternas presentan anemia, sobre todo las madres adolescentes. Doctora, de acuerdo a ese panorama que usted nos plantea, definitivamente la nutrición es un tema fundamental en el país. En nuestras redes sociales tenemos algunas preguntas. Carolina nos envía esta inquietud. ¿Son seguras las bebidas energizantes? Bueno, las bebidas energizantes deben consumirse con precaución, sobre todo en personas que tienen algún tipo de enfermedad cardíaca, ya que estas bebidas tienen un alto contenido de cafeína, entonces puede subir la frecuencia cardíaca. Se recomienda que no consuman más de 500 mililitros, es decir, medio litro de estas bebidas al día y esporádicamente. Perfecto. Muchas gracias, doctora. Sara nos pregunta también, ¿qué problemas puede generar en los niños la malnutrición y la desnutrición? Y también queremos saber un poco cuál es la diferencia entre estos dos términos que muchas veces los utilizamos indistintamente. Bueno, la malnutrición se habla de un exceso o un déficit de nutrientes. Sí, por ejemplo, en los niños cuando no llevan una adecuada alimentación pueden presentar déficit de nutrientes y esto lleva a que no rindan muy bien en el colegio, son los niños, por ejemplo, que repiten varias veces un mismo año y que no tengan energía para jugar, por ejemplo. Y cuando se habla de un exceso de nutrientes son los niños que presentan el sobrepeso que muchas veces son sometidos a burlas en el colegio y tampoco llevan un adecuado estado de salud y con lo cual tampoco tienen un adecuado rendimiento escolar, ni crecimiento ni un buen desarrollo. Doctora, hoy en día es muy común la corriente vegetariana y precisamente Laura nos pregunta a través de Facebook si es bueno ser vegetariano o vegano. Tratemos entonces también de dar esa diferenciación entre estos dos términos. Bueno, el vegetariano o vegano es aquel que excluye de su alimentación cualquier tipo de proteína de origen animal, pescado, huevos, lácteos, carnes. Desde que se haga un adecuado seguimiento a este tipo de dietas y se haga una adecuada complementación de proteínas no hay ningún problema. Debe haber aumento en el consumo de fibra proveniente de frutas y verduras y que la alimentación no sea únicamente a partir de carbohidratos, es decir, de las harinas. Perfecto, doctora, muchas gracias. Gio nos hace también una pregunta con respecto a las porciones. ¿Cómo podemos saber nosotros mismos que estamos consumiendo las porciones adecuadas? Bueno, las porciones de alimentos se determinan en una consulta nutricional teniendo en cuenta el aporte de calorías, de proteínas, de grasa y de nutrientes que requiere cada paciente. ¿Sí? Teniendo en cuenta eso, nosotros establecemos que es una porción adecuada de cada uno de los tipos de alimentos para esa persona y así tener un adecuado estado nutricional y llevar un peso adecuado también. Doctora, hay algunos mitos con respecto a algunos alimentos que los niños no pueden consumir antes de cierta edad. José, por ejemplo, nos pregunta ¿por qué los niños no pueden consumir fresas, huevos o pescados antes del año? Bueno, se hablaba de este tipo de alimentos como que propiciaban los episodios alérgicos. Los nuevos esquemas de alimentación complementaria dicen que sí se puede ofrecer a los niños pescado, fresas y huevo antes del año. Por ejemplo, el huevo pueden consumirlo a partir del noveno mes, iniciando con la yema y luego la clara. El pescado lo pueden consumir a partir de los 11 meses. Debe tenerse en cuenta que si hay antecedentes de alergia en la familia, debe tenerse un poquito más de precaución y se ve en la consulta nutricional, pero los nuevos esquemas de alimentación complementaria dicen que sí se pueden dar antes del año. Doctora María Camila Gómez, Paula nos pregunta a través de Facebook ¿cómo influyen los horarios en la alimentación? Es muy importante tener horarios en la alimentación y evitar los periodos de ayuno prolongado. Se busca que una persona haga una alimentación fraccionada, esto que quiere decir que incluya medias nueves y que incluya onces, es decir que haga cinco comidas al día. Con esto primero se controla el azúcar en la sangre, es decir los niveles de azúcar sanguíneos permanecen estables, se controla la ansiedad y hace que uno no llegue a las comidas principales con más hambre, a comer mucho más y aparte de eso se tiene un mejor control de peso, por eso es muy importante llevar adecuados horarios de alimentación. Doctora, también es muy habitual por estos días que las personas que asisten a gimnasios o que hacen ejercicio físico tomen algunos suplementos. José David nos pregunta también a través de Facebook si esos suplementos que vienen en polvo para licuar con los jugos y que sostienen aumentar la fuerza física, son saludables o si es real que les permite aumentar esa fuerza. Bueno, esos suplementos siempre deben consumirse bajo supervisión médica, depende del tipo de ejercicio que esté haciendo la persona en el gimnasio y de los objetivos que tenga en cuanto a la ganancia de masa muscular. Sí se pueden consumir pero deben tenerse exámenes de laboratorio, mirar cómo está la función renal y determinar cuál es la cantidad adecuada de proteína que puede consumir y eso orientado también con la actividad física que está haciendo. Doctora, ya para cerrar entonces, ¿cuáles serían esas recomendaciones generales con respecto a la nutrición para tenerlas en cuenta en el día a día? Bueno, lo principal es que no deben dejarse llenar de mitos, lo que la gente normalmente les cuenta, sino asistir a una consulta con un especialista en nutrición donde se pueda indicar cuáles son los alimentos más recomendados y en qué cantidades para llevar una adecuada alimentación y tener así un buen estado de salud. Lo principal es asistir a una consulta nutricional. Doctora María Camila Gómez, muchas gracias por acompañarnos en este programa y por responder a todas nuestras inquietudes, esperamos tenerla nuevamente en Doctor Chat. Muchas gracias a ustedes por la invitación y por darnos este espacio para resolver todas las dudas acerca de nutrición. Nosotros nos vemos entonces en una próxima emisión, yo les recuerdo que mientras tanto nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Facebook nos encuentran como Fundación Santa Fede Bogotá y en Twitter como arroba fsfb-salud. También nos pueden enviar todos sus comentarios y sugerencias con el hashtag Doctor Chat. Nos vemos en una próxima emisión, hasta pronto.